Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, primero de agosto, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Alfonso María de Ligorio. Alfonso significa listo para el combate. Nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre del año 1696. Sus padres fueron don José Marqués de Ligorio, capitán de la Armada Naval y doña Ana Cavalieri. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, escogió un director espiritual, visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a la Virgen y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. La gente, al ver su gran espíritu de sacrificio, corría a su confesionario a pedirle perdón de sus pecados. Solía decir que el predicador siembra y el confesor recoge la cosecha. Es admirable como a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misiones y escribía. Hay una explicación. Había hecho votos de no perder ni un minuto de su tiempo y aprovechaba este tesoro hasta lo máximo. San Alfonso muere el 1 de agosto del año 1787 a los 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en el año 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la iglesia en el año 1875. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia de trabajar incansablemente por su reino y por intercesión de San Alfonso María de Ligorio merezcamos un día ser coronados de gloria en el cielo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.